Bueno chicos, vengo con muchísima urgencia porque vamos a asistir al parto en directo de unas cuantas conejas que me han llamado para atender. Está a punto de parir, lo sabemos porque, bueno, ya hemos visto parir a esta hembra más veces y además concretamente esta hembra siempre pare más o menos a los 30 días. Ya empezamos a ver las contracciones, mirad, mirad. Empezamos a ver qué tiene contracciones. ¿Veis que grita un poquito? Se está quejando porque es normal, en todos los partos siempre hay un poco de dolor. Por norma general yo recomiendo que vosotros no las toquéis, no las manipuléis porque ellas se sienten mucho más a gusto cuando están solas y cuando están tranquilas. Esto simplemente lo hacemos porque os queremos enseñar cómo es el parto de una coneja. Es muy rápido, mirad. ¿Lo habéis visto? Aquí tenemos el cachorrito. Vamos a dejar que ya haga todo. Mirad las primeras respiraciones del cachorro. ¿Lo veis, verdad? Parece que vuelve a tener contracciones. Mirad, aquí está a punto el otro cachorro. ¿Lo veis? Mirad, otro cachorro con su placenta. Muy bien. Venga, se los vamos a poner aquí. Muy bien, enanos. Mirad, ahora justo se está comiendo la placenta. Esto ya lo hemos explicado en otros vídeos. Ellas se comen la placenta para eliminar todos los restos. Es normal, hay que dejarlas comerse la placenta. La placenta es muy rica en proteínas, es muy rica en hemoglobina y es completamente normal. Esto lo hacen todas las madres de los mamíferos. Se comen la placenta para eliminar todos los restos del nido. Muy bien. Vamos a ver si tiene algún problema. Bueno, pues ya van cuatro. Venga, a esta le vamos a ayudar a parir. ¿Vale? Que tiene el cachorrete un poco atascado. Venga, perfecto. A esta le estaba costando parir a este y le hemos ayudado un poco. Este bebé justo se ve atascado en el canal del parto. Le hemos tenido que ayudar un pelín para que consiga echarlo. Venga, venid para acá, venid conmigo, que vamos a intentar que veáis en primer plano cómo se produce el parto de una coneja. Mirad, mirad. Vale, tranquila. Vale. Ya está casi, ¿eh? Vale. Muy bien. Muy bien. Es que tiene unos conejitos muy grandes. Venga, mírale. Ya está aquí. Bueno, ya tenemos el segundo. Chicos, os tengo que dejar porque se nos está complicando un poco el parto. Nos faltan otros tres cachorritos y vemos que todos ellos se están atascando. Entonces, quizás necesitamos hacer más cosas. Os dejo. Espero que hayáis disfrutado un montón de las imágenes que habéis visto, que son muy exclusivas. De verdad, normalmente cuesta mucho ver parir a los animales. Y mil gracias por estar ahí con nosotros y nos vemos. Gracias. Lo primero que tenemos que comentar es que el parto es algo natural. Y además que las conejas lo que necesitan es muchísima tranquilidad. Por norma general, vosotros no vais a tener que intervenir en nada. Pero está bien que conozcáis el proceso del parto. Ya hemos hablado en anteriores vídeos de cómo se desarrolla el embarazo. Buscadlos. Lo primero que hay que saber es cómo va a ir el embarazo. Tenemos que saber cuántos cachorritos vienen. Porque de esa manera es el primer indicativo que nos va a decir que algo ha pasado mal. Imaginaos que vuestro veterinario os ha contado y os ha dicho que vienen seis gazapos. Y de repente la coneja ha parido solamente cuatro. Sabemos que se han quedado dos dentro. Es un algo raro, pero puede llegar a ocurrir. Por tanto, tenemos que saber cuántos van a venir. Preparamos una caja. Tipo nido. De madera está muy bien porque aísla tanto del frío como del calor. Con un pequeño recipiente compuesto básicamente, como veis aquí, de paja y viruta. No os preocupéis porque ella va a arrancar su propio pelo y va a hacer más mullido y más calentito ese nido. La mamá antes de parir se va a arrancar todo el pelo alrededor de las tetillas y evidentemente, como en todas las especies, sus gazapos van a nacer por la vulva. Tenemos que chequear que todo esté en correctas condiciones y dejarla tranquila. El proceso del parto va a durar aproximadamente entre tres y cuatro horas y siempre suele ocurrir en horas crepusculares o incluso por la noche. De hecho, lo que casi seguro que va a ocurrir es que un día llegaréis y la coneja ha parido y está con todos sus cachorros. Sí que es verdad que excepcionalmente hay problemas y en ese momento siempre, siempre, siempre hay que acudir y visitar al veterinario porque es el único que os puede ayudar. Es muy raro que algún conejo se atasque en el canal del parto. Llamamos canal del parto al canal que hace la pelvis, al tránsito que realiza el cachorro desde que está dentro en la tripita hasta que sale. En la mayoría de las ocasiones es común que de repente os encontráis a la mamá con todas las crías. No sabíais que estaba preñada y es lógico que tiene que haber vivido con un macho. Entonces, siempre decís, hoy, pues venga, vamos a separar al macho, porque evidentemente la madre tiene que quedarse sola con los niños, con los bebés. Pero habéis de tener en cuenta que en el momento del parto ocurren las conejas el celo del parto. En el momento que la coneja pare, el macho es capaz de volver a montarla y al mes que volváis a tener bebés. Esto ocurre en el 90% de las ocasiones. Por tanto, apuntad en el calendario el día que ha parido porque es muy típico que a los 30 o 31 días después volváis a tener otro parto. Por eso la expresión de criar como una coneja. Tenéis que saber que los cachorros nacen sin pelo. De hecho, los que estáis viendo con nosotros ya tienen una semanita de vida. Los conejos crecen súper rápido. Nacen completamente desprotegidos, rosas, sin absolutamente nada de pelo. Y la mamá va a comerse toda la placenta y todos los restos del parto precisamente porque si hubiera parido en la naturaleza ella no quiere dejar restos de olor. Ellas hacen su vida, dejan a los cachorros completamente solos y solamente los alimentan dos veces al día. Entonces los tapa y ese es el motivo por el que se come todo, 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 todo lo que no sean cachorros. Y como curiosidad, os tengo que decir que algunas madres también se comen algunas crías cuando las ven indefensas, cuando no han nacido bien o cuando la madre también tiene algún problema porque está sufriendo un estrés externo. Mirad qué guapos. Ya tenemos aquí todos los cachorritos de Demi. Sus cinco enanos han nacido fenomenal. Y acaban de nacer justo hace una hora ahora mismo. Ella los ha estado limpiando pero nosotros los hemos querido apartar para en primer lugar chequear que todos están bien, todos tienen su cordón umbilical seco. Aquí podéis ver esta pequeña tirita, umbiliguito seco. Esto es completamente normal. Ella normalmente ya lo va a cortar según nacen y lo que queda colgando, lo que queda pendiente, se va a secar. Bien, podéis darle un poquito, con un poquito de betadine en esta zona del ombliguito pero muy, muy poco para evitar infecciones. Y además también con unas gasas os podéis ayudar para secarla. Las crías nacen con placenta, nacen con un montón de líquidos y sangre que aunque ella los limpia bien, después nosotros podemos colaborar con un secador y con una gasita a limpiarlos bien. Tenemos que ver, primero, que se mueven con vitalidad todos. Que como veis, aunque estén recién nacidos no paran de ya intentar brincar, intentar saltar. Y que todos estén bien formados, que tengan sus cuatro patitas, los deditos correctos y además que estén vitales, que tengan sus orejitas y es normal que nazcan con los ojos cerrados. Nacen, como veis, con muy poco pelo, por no decir que nada de pelo, sí hay como una especie de vello o terciopelo y bueno, pues como podéis ver en este caso, pues los cinco están fenomenal, que además es lo normal, que todos nazcan sin problemas. Y ahora os voy a enseñar cómo es el nido, desde dentro incluso, porque lo más importante casi es lo que tiene dentro. Primero las dimensiones, veis que tiene que estar adaptada más o menos al tamaño del conejo, de los conejitos que den ahí recogidos. Y veis, fijaros, en el tipo de sustrato. Este sustrato solamente, o esta cama, mejor dicho, solamente la tiene Kunipig. Está hecha a base de papel, es 100% natural, es 100% celulosa y le vamos a poner más o menos como un palmo, aproximadamente un palmo de material, para que los conejitos se encuentren ahí confortables y además limpios y secos, que es básicamente la función que tiene este tipo de cama. Bien, es lógico, normal y natural que la conejita se arranque pelo también y que arranque pelo de su tripa, que es algo que nos preguntáis muchísimo. Ahí nos llaman un montón de consultas de qué ha pasado mi coneja, de repente se ha empezado a quitar todo el pelo de la tripa. Completamente normal, no os asustéis, la coneja quita pelo que va a poner junto con la cama para darle calorcito y digamos que los conejos estén en un ambiente confortable. Bien, una vez que tenemos la camita preparada, aunque ya lo normal es que ya los vaya a parir dentro, pero si no lo hace así, nosotros los vamos a coger y los vamos a ir poniendo de uno en uno dentro y ya vais a ver como ellos se van a ir enterrando en el sustrato. Que los conejos estén quietos y tranquilos, como veis, es signo de que están confortables. La temperatura tiene que ser una temperatura agradable, la habitación debe estar más o menos a unos 25 grados, pero aún así ellos vais a ver cómo se empiezan a enterrar. Fijaros, fijaros como poco a poco empiezan a cavar hacia abajo y a enterrarse en medio de toda esta maraña de pelo y papel porque así ellos, digamos, que lo que hacen es arroparse para estar más tranquilos y más cálidos. Bien, la madre, una de las cosas que también os preguntáis un montón, no es necesario que esté todo el día con los cachorritos. Ella ya va a saber administrarlo y va a entrar y va a salir en función de las veces que vea que los cachorros la demandan leche. Pero no es una madre que necesite estar todo el tiempo con ellos como en la mayoría de los mamíferos que conocéis. Normalmente las madres pasan o dan de comer pues empiezan dando siete, ocho veces al día para enseguida pasar a cuatro veces al día y cuando los conejos tienen dos semanas muchas veces ya dan a más que tres veces al día y con tres semanas solamente dos veces al día de mamar. O sea, los conejitos pasan mucho tiempo solos y eso no es un problema. La madre hace bastante vida por su cuenta. No os preocupéis porque en general son muy buenas madres y los van a atender bastante bien. Hoy os voy a hablar del día más importante en la vida del conejo. El primer día que está con su dueño. La llegada del conejo a casa. Normalmente os los van a traer en distintos transportines que por lo general sean de madera o quizá de cartón también. Lo importante es que estén súper tranquilos. La mejor manera de transportarlos siempre es como la madre los tiene en el nido con un poquito de heno y además que esto les pueda valer también para refugiarse. Nosotros tendremos que tener todo preparado en casa. Es muy importante incluso es más importante tener primero la jaula antes que el conejo o por lo menos si no a la vez. Entonces la jaula ya está montada. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar echar todo el sustrato llenar la jaula de suelo y vamos a coger los conejitos muy despacito y los pondremos de uno en uno en su nueva jaula. Vamos a dejar que se familiaricen. Van a oler todo lo nuevo y se van a hacer a su nuevo espacio. A continuación les vamos a buscar un cobijo. Les vamos a poner el heno. Todo con movimiento muy despacio para no estresarles y no asustarles. Seremos generosos en esta acción ya que el heno no solo le vale como alimento sino que también es su escondite preferido. Los primeros días suelen tener miedo y vais a ver como ellos enseguida buscan esconderse debajo del heno. Pondremos hasta la mitad de la jaula con bien de heno. Es buena idea a ellos enseñarles a cobijarse para que estén más tranquilos. Están como siempre son cachorritos y para que se metan como en su madriguera. Les hemos hecho un nido artificial. ¿Veis? Parece que ya no hay conejos. Muy bien. Una vez hecho esto lo siguiente vamos a poner agua fresca y limpia en el bebedero. Normalmente sobre todo si es verano van a llegar con bastante sed a casa. Y a continuación alimento de bebé si es el caso que normalmente siempre llegan a casa siendo cachorritos la pondremos en el comedero. Tampoco demasiado pondremos una pequeña cantidad que sea fácilmente accesible. Por último pondremos la tapa. veis que esta jaula además tiene dos pisos vamos a poner la tapa en su sitio la vamos a fijar bien anclar para que no pueda haber lugar a que se escapen solo queda la tranquilidad. Los primeros días estamos hablando de los dos primeros días no hay que estresarles es mejor se pueden coger pero cogerlos poquito tiempo y que la mayor parte del tiempo estén en su nueva jaula para que ellos se hagan a su nuevo ambiente a sus escondites y a que se relajen porque normalmente acaban de venir de la tienda cambian de casa y entonces se tienen que adaptar y ese periodo de adaptación normalmente suele durar dos días. Lo ideal será ponerlos en un lugar tranquilo donde esté alejados de perros de gatos de cualquier otra mascota que los pueda estresar y con una luz tenue. Nos fijaremos al mismo tiempo que comen con normalidad y que beben con normalidad pero siempre sin cogerlos. Hoy me van a bañar por primera vez sí, claro que sí aquí estamos en el cuarto de baño nos hemos trasladado al cuarto de baño para darte tu primer baño y hay que ser muy mimosos entonces ¿eh? ¿Qué elementos necesitamos? Pues básicamente un cepillo un secador toallas pues bueno lo mismo que una persona básicamente igual empezaremos jugando con él ¿vale? en ambiente yo creo que lo mejor es la pila de casa dejaremos que corretee un poco por la pila que se familiarice con el sitio bueno cuando ya llevamos unos minutos entonces empezamos a abrir muy poquito de agua con un agua muy templada lo que sería igual que para nosotros lo que nosotros consideremos agradable deciros también que la primera vez que lo metemos sana al baño y que lo vamos a bañar ya tiene que estar el animal completamente vacunado y completamente desparasitado para que sus defensas estén al día y que no nos vaya a coger ninguna enfermedad por hacer esto en principio veis que tampoco la cabeza estas primeras veces tampoco quiero mojarle mucho la cabeza y como en personas hay que tener cuidado con el champú ¿vale? el champú que no le entre en los ojos que los ojos pican vamos ya con la primera enjabonada le aplicamos una buena cantidad de champú el champú es especial para roedores como mola como te lo estás pasando venga vamos al agua otra vez muy bien venga segunda enjabonada se está muy quieto y nos deja hacer de todo venga vamos a escurrir como mola además esto le vale incluso como como hidroterapia estos masajes les van muy bien a los animales lo mismo que a las personas les refortalece el pelo y les vitaliza además un montón el pelo y la piel y él además se encuentra muy a gusto porque está muy quietecito hay que seguir si no parece ni un conejo ahora pareces un canguro pareces un cangurito sabéis que he tenido la ocasión de visitar Japón y en Japón existen auténticos hospitales para conejos el conejo como mascota está muy evolucionado les dan masajes bueno es espectacular todo lo que esta gente llega a hacer con estos animales los sacan a la calle les dan masaje existen incluso hasta restaurantes donde les ponen comida especial bueno es increíble espero que algún día aquí en España se cuiden las mascotas igual que lo hacen allí fijaros 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 que relajado se está quedando mirad se queda casi dormido como le gusta como disfruta y eso que hay gente que dice que a los conejos no les gusta el agua pues este no es el caso este tío está aquí super relajado mirad mirad como se quiere secar mirad mirad como ya se quiere secar el mismo uy que bien y enseguida te voy a enchufar el secador para que te quedes tan a gustito y tan calentito que bien que bien enano que guay eh chaval que guay vamos ya ole vamos a ir alternando el cepillado con el secado para evitar que se nos formen nudos y que se nos estropee el pelo toma ya vaya pompón más guapo ya estamos preparados para irnos a dar una vuelta hasta luego algunos de vosotros nos habéis dicho que los conejos os han atacado pero bueno yo lo primero que os tengo que decir es que los conejos son muy tranquilos los conejos no atacan realmente aunque sí que Dios 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 no puede ser Dios sácalo el bicho del final Dios mío pero que es esto pero si se está riendo pero que que ha pasado ajá te lo has creído Mariona con esto no se juega hombre menudo susto nos has pegado madre mía madre mía madre mía venga tira para el plató tira para el plató vamos a explicarles a esta gente que esto es un montaje y que los conejos no hacen nada bueno después de este susto que nos ha pegado Mariona volvemos a insistir que los conejos son animales mansos son animales muy tranquilos y si bien algunos de vosotros nos habéis dicho que en algún momento vuestro conejo se ha mostrado un poco agresivo o se ha mordido en algún momento puntual esto es fundamentalmente cuando los conejos están en periodo de celo y además fundamentalmente los machos porque defienden su territorio además os diré que hay algunos de ellos que atacan los pies porque cuando nosotros vamos andando hacemos un sonido esto y seguro que si ya habéis tenido conejos sabréis que muchos conejos cuando se enfadan y cuando marcan su territorio dan unos golpes contra el suelo nuestro andar ellos lo identifican como un reto nuestro hacia ellos hacia su territorio y hay algunos de estos animales que sí que pueden mostrarse un poquito agresivos en este sentido pero es muy fácil de remediar es muy fácil de remediar porque realmente cuando los esterilizamos pues esto se calma bastante las hormonas sexuales se reducen y la verdad que los conejos se vuelven bastante tranquilos Mariona para ya hombre que no vamos a terminar nunca hombre así como la típica gotita aquí que le cae así detrás de la sangre Antonio ¿qué es esto? pues esto es una barbaridad que estamos haciendo estamos simulando el ataque del conejo asesino ponle más más sangre o si no casi ni se ve ponle pero bastante más y al conejo en los morros ahora también por aquí por aquí que será la cara que se verá más acción ¿qué es esto? ¿ya? sí te lo has creído sonido video acción dios 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 no puede ser no puede ser no puede ser deos no puede ser tan no puede ser tan y más tan tan chico tan chico Gracias por ver el video.